Hola, hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en toda la faz de esta hermosa tierra verde maravillosa con tanta armonía, con tanta vibración. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes este día? Como siempre, les saluda su amiga Rosa Barahona. Bueno, voy a hacer un video como segunda parte de uno que hice referente a la vibración porque últimamente me han estado preguntando cómo ayudar a las personas que usan drogas, que a pesar de que hablan con ellas, digamos que se intoxican y no saben cómo ayudarles. Los padres están muy, pero muy preocupados, hablan con esas personas y ven cómo en determinados momentos la misma persona en sí está cansada de esa vida que lleva. Realmente no es que estén ellos intoxicándose realmente porque ellos quieren. Entonces, la familia piensa que ellos tienen el poder. No, el poder lo han perdido. El discernir de cómo ellos se llevan o los lleva a que usen las drogas, el alcohol, todas las cosas que intoxican, inclusive las cosas como la comida, los casinos y todas esas cosas, realmente no lo entienden porque cuando estás con ella, platicas con la persona. La persona te dice que sí, que de verdad quiere cambiar, que ya no quiere hacerlo y sin embargo no sabe cómo. Y cuando estás solas o a escondidas, lo siguen haciendo. Bueno amigos, déjenme decirles algunas, algunas, por qué sucede eso. Muchas veces, recuérdense que somos diferentes como los dedos de la mano, ¿verdad? Pasamos por ciertas situaciones y unas personas, de acuerdo a cómo venga en su película, puede sanar una situación más fácilmente que la otra. Un episodio en su vida, una persona lo puede perdonar más fácilmente que la otra, lo puede sanar más fácilmente que la otra y otros son más débiles. Y eso, dicen, pero si a mí me pasó lo mismo, vivimos en la misma casa, somos hermanos, ¿por qué a mí no me afectó igual? Les digo, ¿ustedes no se han fijado cuando van a una vela o a un entierro que están enterrando o tienen un muerto y tienen a su mamá? Y uno está bien tranquilo, pacífico, y no es que normalmente se esté aguantando, sino que tiene aquella capacidad de ver el episodio de la muerte de una manera, inclusive siendo la misma madre. Y el otro está con un mar de llanto, con unas emociones revueltas, x, x, x. Y aunque todo eso tiene que ver tu comportamiento y tu karma y muchas cosas con la que se murió o el que se murió, pues créeme que muchas cosas de que nos pasan en la infancia o cuando vamos a nacer en el vientre de tu madre, todo eso el feto lo está asimilando, tanto que cuando nace ya viene con la predisposición a aquello que viene a trabajar en esta vida. Y el padre que escogemos, la madre que escogemos, tiene un papel fundamental. Entonces, si tú estás pasando por una situación con un hijo y no sabes cómo ayudarle, pues te diré uno de los primer consejitos. La naturaleza está pura, está transparente. Si tú empiezas, por lo menos, ayudarle a tu familiar es que camine en el pasto, a llevarlo a un río donde pueda meter los pies, lavarse la cara, lavarse los brazos, lavarse las piernas, esto le cambia su vibración. Pero cuando las personas, esto es como para comenzar, cuando las personas están pero muy completas, intoxicadas, o que ya tienen años intoxicándose, llegan muchas larvas de diferentes maneras. Y me preguntaron o me dijeron que explicara un poco más al respecto. Esas larvas, ok, son probablemente algunas personas que han muerto del mismo vicio que la persona, o por ejemplo, si alguien murió de ingerir alcohol. Esas personas, como no les tocaba irse de este mundo, sus almas quedan por ahí, esperando o vigilando que existan otras personas que se intoxiquen para llegar como garrapatas o como larvas, y se quedan allí. Y en todo el periodo que la persona está intoxicada, se apoderan de ese ser, de ese ser de su alma. Entonces su cuerpo se empieza a desbalancear, ya su mente, ya su todo. Y, por ejemplo, el día de hoy me tocó con una persona que viene a preguntar por un sobrino, y vimos que su sobrino tiene cinco larvas alrededor. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que canalizo, que soy vidente de nacimiento, y puedo ver el aura de la persona, inclusive por medio de una foto. Tanto que, pues, se le vio que tiene cinco larvas. Entonces, esa persona, su sobrino en sí, no, por más que le digan que está haciendo mal, que qué hace, que no debe de hacerlo, que mira que ya te agarró la policía, que mira a tus hijos, que mira el sufrimiento que le haces a tu madre, a tu familia, que vas a matar si andas intoxicado. Pero, él no lo entiende, porque hay otras larvas o cadenas o fuerzas ocultas en el cuerpo etérico que están incrustadas en esa persona, en ese cuerpo, que le chupan su energía vital. Por lo tanto, por más que ese ser tenga algunos chispazos, tarde que temprano ellos lo van a dominar. Imagínense ustedes, con un montón de ataduras o cadenas, y que cada quien los esté jalando para un lado y para otro, ¿sí? Así es una persona que está intoxicada. Por eso debemos de entenderla y ver cómo le podemos ayudar. Bueno, entonces, si usted es la persona en sí y está viendo este video, usted puede comunicarse conmigo. Aquí vamos a dejar nuestro número de teléfono, que es el 707-779-9682. En cualquier parte del mundo, su amiga Rosa Barahona le puede ayudar. Y si usted es una madre, un familiar, un abuelo que está preocupado por ese ser querido, también usted me puede llamar. Por supuesto, hacemos una cita y vamos viendo qué es en sí lo que tiene su familiar o usted mismo. También hay personas que han pasado un trauma, han pasado un susto, han pasado ciertas cosas, y el cuerpo está acá. Se mira normal. Toda la gente lo mira normal. Pero su cuerpo etérico está afuera. Eso me tocó con una persona también. Desde aquí para arriba, para la cabeza, estaba de aquí para arriba. A ver si me doy a entender. Entonces, sus pies le llegaban a la rodilla. Entonces, esa persona empezaba a caerse a cada rato. Y cuando manejaba, estaba teniendo accidentes y no sabía por qué. Y se iba a los casinos. Y entonces, allí, pues, se intoxicaba más. Y su cuerpo, su alma, ¿ok? Se sale del cuerpo etérico. Entonces, son personas desbalanceadas. Entonces, hay muchas maneras de cómo nos intoxican la matrix, por supuesto. Los sentimientos. Tus propias emociones. Tus propios pensamientos. Y mucho, mucho que te pueden desbalancear. Pero cuando vienes a una cita personal conmigo, por supuesto que yo veo el aura tuyo. Y veo a dónde tienes esos desgastes, esos hoyos, esas manchas. Inclusive, se ven enfermedades que vienen antes de llegar a tu cuerpo. Cuerpo. Por eso, muchas veces que vas a los doctores, no te encuentran la enfermedad. Sin embargo, ya andas sintiendo los síntomas. Por lo tanto, yo te invito a que vengas conmigo aquí a tu centro holístico. O si estás en tu país, cualquier parte del mundo, con mucho gusto te podemos ayudar aquí en nuestro centro holístico de Eagle Road Center. Que está en la 1471 Los Alamos Road en Santa Rosa, California, para servirte a ti. Muchísimas gracias. Espero que te sirva este video como un poco de visión para que veas que sí existe ayuda. Muchísimas gracias. Y aquí estoy esperando para servirte. Te saludo, como siempre, tu amiga Rosa Balaola. Gracias.